¿Cuáles serían las repercusiones en todos los sentidos, si hay o no violencia y delincuencia en las elecciones? Bueno, yo creo que la violencia es un acto lamentable en sí, por sí misma, ¿no? Que nosotros como seres civilizados, como ciudadanos que convivimos en una organización humana, debemos evitar, debemos tender a vivir en armonía, a vivir en los términos que establecen las leyes que nosotros mismos hacemos. Sin embargo, la violencia no podemos negarla, se da, y se da de una manera consciente o inconsciente o históricamente ha existido. Y la violencia, pues en este proceso electoral, como en muchos casos, se ve de varias maneras. En ocasiones produce miedo y produce que la ciudadanía se guarde y no quiera salir.